Le damos la bienvenida a Estela Bancalay, coach de vida. ¿Cómo estás, Estela? Bien. Bien, ¿y vos? Un placer tenerte este nuevo año acá. Es verdad. Qué bueno. Gracias, gracias. Vamos a hablar estilos de comunicación y aprendizaje. Contame, porque el título ahí, a mí me tiran el título y digo, ¿y qué vamos a hablar hoy? Eso. Bien. Este va a ser un enfoque desde la programación neurolingüística. Bien. Que, para recordarles algunas cositas del año pasado, la PNL nos ayuda a comprender cómo se relacionan los pensamientos, las emociones y los comportamientos. Y que podemos programarnos, desprogramarnos o volvernos a programar a través del lenguaje. Verbal y no verbal. Entonces, entendiendo que la programación neurolingüística nos ayuda a comprender cómo pensamos y cómo eso influye en las emociones, vamos a ver cómo influye en la comunicación, por ejemplo, y en cómo aprendemos. Entonces, desde la PNL nosotros recibimos del exterior más o menos dos millones de estímulos por segundo. Sensoriales, visuales, auditivos, físicos, temperatura, todo eso junto. Pero, por suerte, tenemos unos filtros internos que son nuestra cultura, experiencias, aprendizajes, que hacen que de todo eso se resuma en algo muy chiquitito que nos permite comprender la realidad. Claro. Y hacemos nuestra propia interpretación de la realidad. Y a eso le damos un nombre o le decimos, qué sé yo, si yo veo, me pasó ayer, volviendo de afuera, que miraba las cámaras de mi casa y abro una de las cámaras de seguridad y enseguida lo que vi, pensé, tiraron la cámara. Y en el acto la bomba de adrenalina de la emoción, del miedo. Claro. Y ahí me acordé que en realidad la habíamos puesto al revés al salir. Entonces no era que la había tirado alguien, pero fue cuestión de milésimas de segundos para que mi cuerpo reaccionara a mi interpretación. Cuando me di cuenta que en realidad no, no era eso, puf, me relajé. Sí, sí. En el acto también. Esto es parecido. Si yo no entendiera con mis experiencias previas que eso puede significar que la cámara está caída y que eso significa, por ende, que hay alguien en mi casa. Exacto. No me daría miedo. Exacto. Entonces, a todos nos pasa que interpretamos la realidad de maneras diferentes en base a lo que hemos vivido previamente. Pero esto, si lo pensamos así, es pensamiento, emoción y comportamiento. Si yo actúo en relación a esa emoción, por ejemplo, en ese caso el miedo, bueno, capaz que llamo a no sé qué. Si fuera otra cosa, capaz que lo que puedo hacer es responder, como hice en esta oportunidad, más tranquila. Después decir, ah, no, no es nada. Esto fue una cosa que yo vi. Fue la cámara que la dejamos mal. Sí, pero en el segundo, en ese segundo. Eso. Y eso repetida varias veces, es decir, los estímulos que nosotros recibimos, que van armando esa manera de interpretar, con el tiempo nos acostumbramos y esa cantidad de información que entra o visual o kinestésica o auditiva, va generando como un estilo de percepción. Entonces, las personas, algunas, organizamos nuestros pensamientos más visualmente, otras más auditivamente, otras más como emocionalmente, sensorialmente. Pero eso es porque es como pensamos, en realidad. Así pensamos. Nuestra mente genera imágenes. Cuando nosotros nos acordamos de algo, hay una imagen, por ejemplo. O recordamos voces. Sí, o aromas. O aromas, o sensaciones. Yo qué sé, los pies en la arena. Podemos recordar esa sensación. Y eso hace que, digamos, del puzle de aromas, sensaciones, sabores, imágenes, que nosotros, a lo largo de la vida, vayamos como prefiriendo uno en vez de otro. Todos tenemos todos, pero preferimos uno en vez de otro. Y eso... ¿Lo preferimos, Estela? Bueno. Esa es mi pregunta, ¿no? Divino, me encanta. En realidad le llamamos preferido, pero en realidad no es una elección consciente. Ahí va. Es sucede. Sucede. Como así percibimos la realidad, a través de los sentidos, internamente se organiza el pensamiento con imágenes, sonidos y sensaciones, a lo largo de la vida, inconscientemente, vamos definiéndonos por uno más que por otro. No siempre y no todas las personas, pero la mayoría sí. Ajá. Y eso debe ser muy interesante pensarlo también, por ejemplo, a través, hoy de mañana pensaba, a través de la astrología. ¿Será que mi signo, por ejemplo, define un poco qué voy prefiriendo? Sí, claro. ¿No? La luna, Marte, o sea, qué define eso, podríamos hasta conversar al respecto. Pero sin saber esa causa, sabemos la consecuencia, que es que algunas personas logramos comunicarnos más visualmente y aprender a través de lo visual, otras más auditivamente, otras más a través de las sensaciones y de la experiencia, de la acción. Y eso define también un poco nuestra personalidad. Claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las personas que nosotros llamamos desde la PNL visuales, hablan rápido y alto. Por lo general son personas que hablan más alto de lo normal y muy rápido, porque como procesan en imágenes, van de un pensamiento a otro, entonces te dicen y no terminan de decirte una cosa porque ya vieron otra. Es que yo siempre lo pongo como la velocidad de la luz. Sí, obvio. O sea, son personas que hablan rápido y alto. Y no terminan muchas veces las frases porque pasan de una cosa a otra. Eso sería como a través del lenguaje no verbal que se puede observar. Alguien que habla alto y rápido. Pero a su vez aprenden por imágenes. Entonces son personas que por lo general hacen sus apuntes, subrayan, que tienen que ver la información que vos les estás mostrando. Son personas que si vos les decís, bueno, te voy a contar de qué, el menú, por ejemplo. Necesitan verlo al menú. Total. Si vamos a comer. Sí, sí, totalmente. No me lo cuentes, lo quiero ver. Sí, sí, o por ejemplo el audiolibro o el libro. El audiolibro o el libro. Esa es la diferencia. Exactamente. O sea, la gente dice, es practiquísimo el audiolibro. A mí me sirve para un carajo porque no puedo con el audiolibro porque no lo veo. Eso, eso mismo. Y después no me lo puedo acordar. ¿Por qué? Porque no aprendes audiolibro. Porque no lo veo. Exacto, porque aprendes mirando. Exacto. Perfecto. Y otra cosa es que la persona visual necesita una distancia del mundo y de las cosas para poder ver. Entonces, ni tan lejos que no entienda, ni tan cerca que pierda el contexto. Claro. Y eso define bastante a las personalidades. ¿Por qué? Porque es alguien que va a mantener cierta distancia. No significa eso nada más que eso. No significa es fría, no quiere. No, es que necesita ver. Exacto. Por ejemplo, el auditivo, de la misma manera, aprende más escuchándose a sí mismo. Escuchando, por lo general, son personas que hablan con cierta cadencia porque se escuchan y son agradables de escuchar. Viste que estoy cambiando la forma. Sí, sí. Es muy distinto. El visual que te dice, ta, 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 al auditivo. Y no es porque lo estudió. O sea, si lo estudia, seguramente lo logra. Pero en realidad es porque necesita elegir la palabra precisa. Y a un auditivo, lo que le dijiste, le queda. Y la palabra es importante. No es lo mismo decir copa que vaso. Esto es una copa. Y mantiene una distancia como para escucharte. Claro. Por lo tanto, los espacios tienen que estar pensados también para que se escuche. Le va a molestar un ruido estridente. Va a querer poner de repente una musiquita de fondo. Y eso da a la personalidad. Si nos ponemos a pensar, seguramente conocemos a personas que hablan de manera más cadenciosa, que son exquisitos con las palabras y a veces podríamos llegar a decir hasta demasiado exigentes con las palabras precisas. Entonces vos le decís algo que no es como considera y no, no le gusta. Y necesitan estar medio cerquita para escuchar. Y por último tenemos a los kinestésicos. Que aprenden haciendo, tocando. Vos les explicás, les decís, mirá, vas por acá, vas por allá. Y él necesita ir. Claro. Este de darse la cabeza contra la pared que decían cuando éramos chicos, viste. Ya te vas a dar. Es así. El kinestésico necesita probar, hacer. Y es de los que toca. ¿Por qué? Porque el kinestésico es más del contacto, del tacto, de los sentidos. Sería el que tiene el sabor, el tacto y el aroma. Entonces vas a esas personas que te agarran al hablar. Y se te acercan. Que para un visual, que alguien te hable muy cerca, es horrible. Y que te toque al hablar. Y te toque y te agarre. Pero el kinestésico no lo hace, lo hace porque lo necesita. Claro. O se toca a sí mismo. Te está hablando y se está tocando. Entonces eso puede dar un visual distorsional. Entonces estos son estilos de comunicación y de aprendizaje. Es decir, nos comunicamos hacia el mundo. El kinestésico, de hecho, habla así. Más bajo, más emocional. Claro. Más lento. Claro. Que a alguna persona le dice, espera. Porque es tipo, habla. ¿Viste Eckhart Tolle? El del poder de la hora. Sí. Que dice, hola. Estamos respirando. Y vos decís, está, no puedo más. Dos X para escucharlo. Claro. Está. Entonces, esto es interesante saberlo. ¿Por qué? Porque para mí nos vuelve personas más empáticas. Es decir, que ya no te veo como sos lento o sos atolondrado o sos pedante. Porque muchas veces el auditivo, como es tan así, se queda pedante. El visual, como es muy rápido, es atolondrado. Claro. El kinestésico es lento. Entonces, sacamos esas etiquetas y yo prefiero decir, es más visual, es más auditivo, es más kinestésico. Claro. Y eso, ¿qué significa? Nada más que eso. Es como procesa la información. Y eso se ve y se influye pila en las relaciones. Obvio. Imagínate las parejas, por ejemplo. Muchas veces los alumnos dicen, ay, con razón, mi mujer. Dice, uno es kinestésica y yo soy no sé qué o es visual. Y eso nos ayuda a entendernos. ¿Y cuál es la propuesta desde la PNL? Entenderlo, incluirlo. Si sos profesor, por ejemplo, está bueno que tengas en cuenta que vas a tener alumnos de todos los estilos. Por lo tanto, vas a tener que ver cuál es tu estilo y darte cuenta de que quizá tenés que cubrir los otros también. Como pareja... Sí, porque si no te aburrís o te aislás o decís, esto es un plomo o no entendí nada o lo que venga. Exacto. El profe que de repente solo hace esquemas y cosas y no deja que los alumnos... Por ejemplo, el auditivo necesita hablar para aprender. Entonces vos en una clase de repente le decís a un alumno, o sea, decís en la clase, el grito Asensio 1811, y el alumno auditivo va a levantar la mano y va a decir, el grito Asensio fue entonces en 1811. Y vos decís como profesor, si es lo que acabo de decir, me engano. O sea, ¿cuál sería el aporte? Pero me engano necesita decirlo para tomarlo. Entenderlo. Entonces, los estilos de comunicación están buenos para entender, para ser más empáticos, para empezar a jugar un poquito con esto de cuál seré y cómo me relaciono con los demás a partir de eso. Y le llamamos como si fueran idiomas. Yo no dejo de ser yo misma con mi estilo si aprendo otro idioma. Es decir, capaz que yo soy más kinestésica, pero si aprendo a hablar más rápido, a poner metáforas para que tu mente genere imágenes, me comunico mejor contigo. Total. Hay una comunicación que me están haciendo así. Perfecto. Bárbara. Esa es la invitación, hablar todos estos idiomas. Maravillosa, maravilloso, maravilloso, me parece bárbaro. Y bueno, continuamos aprendiendo. Continuamos aprendiendo. Gracias. A vos. Gracias. Bueno, nosotros continuamos. Estela Bancalar y la sigan en Instagram, por favor.